El hummus es uno de los aperitivos más socorridos, pero también más maltratados del mundo. Y mira que es fácil hacer algo que no parezca masilla de enyesar. Esto es todo lo que necesitas para hacer el hummus básico. Garbanzos, bicarbonato, tahini, que es una pasta de sésamo molido, zumo de limón, ajo, agua helada y sal. Deja en remojo los garbanzos la noche anterior con el doble de su volumen en agua. Al día siguiente escúrrelos y mézclalos en una olla con el bicarbonato. Cocínalos a fuego vivo durante 3 minutos sin dejar de remover. Añade un litro y medio de agua y llévalo a ebullición. Durante la cocción elimina la espuma y las pieles que floten en la superficie. Las pieles también se pueden eliminar lavando los garbanzos al final. Los garbanzos tardan en cocerse entre 20 y 40 minutos. Tienen que quedar muy tiernos y deberían romperse fácilmente cuando los presiones entre el pulgar y el índice. Escurre los garbanzos y tritúralos con un robot de cocina o con la batidora hasta que quede una pasta firme. A continuación, con la máquina en marcha, añade el tahini, el zumo de limón, el ajo y sal al gusto. Sigue mezclando unos 5 minutos más y ve añadiendo el agua helada hasta obtener una pasta muy fina, cremosa y suave. Cubre el hummus con plástico y déjalo reposar 30 minutos como mínimo antes de servir. Si estás hasta el garbanzo del hummus de siempre, prueba esta versión de judías blancas. Separa la parte blanca del tallo de la cebolla tierna, pícala y déjala con el zumo de lima durante 15 minutos para que pierda fuerza. Tritura las judías blancas y añade el resto de los ingredientes. Incorpora agua fría hasta conseguir la textura que quieras. Sírvelo con la parte verde de la cebolleta por encima y un poquito de aceite. ¿Quieres dar al hummus un toque de color y un sabor un poco más terroso? La remolacha es tu amiga. Tritura los garbanzos con la remolacha, el zumo de la lima, añade el tahini, el ajo y un poco de aceite. Añade un poco de sal. Debes conseguir una pasta no demasiado fina. Sirve con hierbabuena picada y un chorrito de aceite. Esta por ala. Y esta por llave. Gracias Dios. Fíjate, yo cuando empecé no era nadie. Y ahora tengo un canal de YouTube. ¿Y qué es lo que tienes que hacer tú? Pues suscribirte. Que así llegarás a algo en la vida. Que vas muy mal. Suscríbete. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!